En primer lugar, agradecer por esta oportunidad que nos brindan desde el municipio y desde el Ministerio Público Fiscal de poder acceder a la firma del acuerdo para llevar adelante el programa Atajos, en esta posibilidad de dar y ofrecer el acceso a la justicia a todos los vecinos de la ciudad, fundamentalmente a aquellos vecinos de los barrios periféricos, a personas que están ante situaciones, digamos, de indefensa, de imposibilidad de acceso a la justicia por desconocimiento, por situaciones de ubicación física, por contextos familiares, diferentes situaciones que se pueden estar dando, por las cuales se ven imposibilitados de acceder a la justicia. Y bueno, en esta posibilidad que se nos brinda de estar incorporados en este convenio conjunto con la municipalidad, la defensoría, la fiscalía pública, el Ministerio Público Fiscal y también la parroquia San Roque, sumarnos a ellos para trabajar en territorio. Nos parece que es interesante que las instituciones que de alguna manera participan en diferentes actividades o en la resolución de problemáticas en los diferentes barrios de la ciudad podamos estar trabajando coordinadamente en conjunto. Acá fundamentalmente hay que aprovechar experiencias que ya hay desde hace varios años en Buenos Aires, en algunos barrios y los pocos años de experiencia que también tiene la ciudad de Córdoba, poder sumarnos a ellos, organizar y participar fundamentalmente a través de las carreras afines como abogacía, de las ciencias sociales, en el caso específico de los trabajadores sociales, incorporar trabajo como tenemos nuestras prácticas o voluntariados, estar trabajando con docentes y con estudiantes, en aportar ya sea en el trabajo de manejo de la información, disponibilidad de información conjuntamente que disponga también la defensoría del pueblo, de la ciudad, poder estar llevando adelante relevamientos, datos y por supuesto trabajar en el asesoramiento conjuntamente con la propia Fiscalía Federal que tiene residencia de Río Cuarto. O sea que parece que es una actividad muy importante la posibilidad de darle a la comunidad, a los vecinos, este acceso a la justicia que muchas veces se ve negada.